cada día falta menos para saber quién será el elegido o la elegida para representar a Morena en la boleta presidencial del dos mil veinticuatro. Existen ya unas cinco personas en situación de corcholata que han alzado la mano. Y con ello el partido que llevó el presidente al presidente al poder deberá enfrentar este año un proceso difícil de selección. De momento sabemos que la convocatoria saldrá en junio y después de un primer filtro en agosto, en noviembre se realizaría una encuesta para definir a la corcholata en los primeros días de diciembre. El presidente de la república da la impresión de que ya tiene a su candidata favorita, aunque pareciera que también ya tiene a su segunda opción. Sin embargo, también ha dicho que va a respetar los resultados de la encuesta interna que se haga en el partido. Así que pues vale la pena poner todas las fichas sobre el tablero y valorar los pros y los contras de cada uno de los corcholateables. Empecemos por, digamos, la que se antoja como la rival más fuerte de acuerdo con encuestas de febrero, que es Claudia Sheinbaum, quien tiene una ventaja de casi seis puntos sobre Marcelo Ebrard. ¿Cuáles son los pros de la ahora jefa de gobierno? Bueno, la mayor carta a su favor es que tiene la confianza y simpatía de López Obrador y eso pues ya es tener mucha ventaja. Sheinbaum comparte una postura ideológica muy parecida a la del presidente. La posibilidad de que gobierne el país siguiendo los principios de la 4T es casi una garantía. Así lo ha demostrado en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, donde pues le ha dado prioridad a los programas sociales y a la ampliación de los sistemas de transporte público con políticas que priorizan a los menos favorecidos. Esas políticas le han generado simpatía entre los sectores de la izquierda que, bueno, de los sectores más aguerridos quizás de la izquierda en el país. Les dejo estos datos de la encuesta Mitowski que la sitúan como la corcholata que representa los valores de la 4T por encima de Marcelo Ebrard con más de 12 puntos y por encima de Dan Augusto, quien le dobla en puntaje. Recientemente, en su discurso del Zócalo, el presidente López Obrador insinuó, o algunos así lo percibieron, que López Obrador comparaba a Claudia con Francisco Mújica, el hombre de confianza del general Lázaro Cárdenas, a quien no favoreció con la candidatura presidencial a pesar de su cercanía. Pero bueno, no hay fortaleza que escape a los puntos débiles y Claudia Sheinbaum también los tiene. En ella ha recaído el castigo de las clases medias hacia la política obradorista, que en el 2021 llevó a que la mitad de la ciudad votara por la oposición. Al mismo tiempo, la cercanía con el presidente termina por ser un arma de doble filo en la capital que gobierna y algunas otras urbes importantes del país, porque muchos estratégicamente la señalan como alguien que se subordina a López Obrador. Pasemos ahora a Marcelo Ebrard. Al canciller le favorece su trayectoria como funcionario público. Gracias a eso, probablemente es el candidato más conocido a nivel nacional. Un estudio reciente de Mitowski muestra, por ejemplo, que Marcelo es considerado como el candidato que más conoce el país. El canciller también ha demostrado inteligencia, eficacia y capacidad política en las tareas asignadas y su facultad de negociación con los intereses privados lo convierte en algo así como el Ávila Camacho de la historia. El candidato idóneo en caso de que la derecha se convierta en una verdadera amenaza. El perfil de interlocutor de Marcelo, aunque digamos aunado a que tiene aliados políticos en varios partidos, no termina de convencer a un sector de la izquierda en México. Y esto evidentemente es una de sus mayores debilidades dentro de Morena, aunque es una de sus fortalezas afuera del partido. Así lo demuestra esta encuesta para el universal de finales del 2022, que no le da ventaja dentro de Morena. Tenemos también a Dan Augusto López Hernández, a quien las encuestas sitúan en el tercer lugar de las preferencias como candidato. Nuestro secretario de gobernación ha destacado por ser un político eficaz, un buen negociador e incluso para los que creen que eso es algo bueno, un hombre aún más pragmático que celebrar. Pero, pero, de los cinco, Dan Augusto es el que más representa la cultura política priista. Desde luego, esto lo convierte en un buen operador, pero también en una persona que encarna algunos de los vicios de la política que ya no queremos. Hay que ver, por ejemplo, algunos de los personajes de los que se ha rodeado, que no tienen, digamos, la mejor reputación. De la misma manera, su perfil ideológico y su trayectoria política no están tan identificadas con la izquierda obradorista. Bueno, ni con la derecha y creo que tampoco con el centro. De hecho, ¿tiene un perfil ideológico, Dan Augusto? Otro de los candidatos es Ricardo Monreal, que figura en el cuarto lugar de las encuestas. Un hombre que también sobresale por su pragmatismo y habilidad para negociar. El senador ha sido una pieza clave, o al menos lo fue por un tiempo, en darle salida a muchos asuntos del presidente en el Senado. Y no hay duda que lo suyo es la política y que ha acompañado a López Obrador en sus pasos durante varios años. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que el senador se ha prestado al chantaje político y algunas personas lo señalaron por frenar muchas iniciativas desde su curul, como la reforma en materia de subcontrataciones, el outsourcing y la iniciativa para incrementar días de vacaciones pagadas, entre otros temas. Tampoco podemos olvidar que hubo una época en la que Monreal estaba con un pie adentro y otro afuera de Morena, acechando posibilidades para ser candidato presidencial de otros partidos. Realmente dudo que sus aspiraciones le alcancen para estar en la boleta presidencial, pero aguas, aguas que Monreal tiene chance de estar en la boleta a jefe de gobierno. Y finalmente, Gerardo Fernández Noroña, el menos conocido de los aspirantes, en la encuesta de Mitofsky. Quiero decirles que Noroña tiene una virtud, una ventaja estratégica que lo vuelve un candidato sumamente competitivo. Nos cae muy bien en el octágono. Y le mandamos desde aquí un saludo afectuoso. Por lo demás, ¿qué podemos decir del diputado por el PT que ustedes no sepan ya? Bueno, es muy entrón, inteligente, fiel a sus principios, tiene una facilidad retórica admirable y un número no despreciable de seguidores y creyentes del noroñismo. Probablemente, algunas de sus virtudes no le favorezcan mucho como candidato presidencial. Su actitud provocadora y a veces pendenciera no son, digamos, un punto a su favor en este caso. No lo hacen precisamente un estadista. Digamos que si Claudia es la mújica y Marcelo Ebrard es el hábil acamacho de la historia, nuestro amigo Noroña es el Tomás Garrido Canabal, el radical, el controvertido, el cero diplomático. Hay que decir también que su admiración por el madurismo dejan mucho que desear. Sería interesante ver a Noroña en la boleta electoral. No sabemos qué tanto en la silla presidencial. Así está, a muy grandes rasgos, el estado de las personas en condición de corcholata. La encuesta de Morena le dará cabida a todo aquel que alce la mano. Y, bueno, lo justo es evaluar a cada uno de ellos. Pero seamos sinceros, sabemos que en esta elección no hay mucho más que dos. Claudia como el plan A, Marcelo como el plan B. Al menos esos son los pronósticos de este espacio. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué les gustaría? Hoy tenemos para ustedes una mesa para revisar a los cinco personajes de la política nacional, digamos, que están hoy en situación de corcholata. Para eso, pues, le doy la bienvenida muy calurosa a nuestro amigo Francisco Abundis, director de Parametría. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Hernán. A Poncho Gutiérrez, director creativo en el Deforma. Está también con nosotros Daniel Cibaja, diputado local de Morena en el Estado de México. Y también Luis Guillermo Hernández para hablar también sobre este tema, periodista. Bueno, todos ellos ya han estado en alguna que otra ocasión en el octágono. Bueno, ¿qué les parece si revisamos los perfiles de las cinco corcholatas? Empezando por una que yo creo que ya es reconocida oficialmente con estatus de corcholata, que es Gerardo Fernández Noroña. El diputado ha levantado la mano, la levantó hace tiempo. Y incluso le ha pedido al presidente López Obrador que no intervenga favoreciendo a Claudia Sheinbaum. en el proceso interno. Recapitulemos un poco de lo que ha dicho Gerardo Fernández de Noroña al respecto. Compañeo presidente Uigua. Pues ya, que la deje andar sola. Pues la lleva en los hombros. Ya, ya entendimos. Ya sabemos. ¿Qué piensa? Pues ahora que el pueblo decida. Ya. Por lo menos 2023 que la deje andar sola. Ya la llevó. La ha puesto. Hemos recibido el mensaje. En un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran. y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Bueno, es claro que Gerardo Fernández de Noroña no tiene muchas posibilidades, pero está diciendo algunas cosas que parecen importantes. ¿Qué rol juegan este tipo de solicitudes, extrañamientos que hace Noroña en el proceso interno, Daniel? Es un buen compañero, Fernández de Noroña, un compañero del movimiento. Hace unos días escuché una entrevista, ¿no? Él viene de... ¿De dónde viene? Él fue dirigente del PRD en el Estado de México. Viene del movimiento urbano, viene del movimiento popular. Es un diputado que ha ganado sus distritos hoy en Ixtapalapa. Me parece que... Claro, él ha hablado un sector del obradorismo y me parece que mal haríamos en desdeñar su participación y mal haríamos también en cerrar las puertas, porque nos gusta o no, hoy en día quien más representa los valores del presidente Andrés Manuel, nosotros que hemos hecho encuestas, es Fernández de Noroña. Entonces, ahí está el compañero. Algunos porque Noroña sí protestó, Noroña sí... Aquel protesta en Palacio Nacional que lo golpean, tenía el valor de decirle a García Luna lo que tenía que decirle, siempre con grandes participaciones, aquella participación que hace también contra Javier Lozano. O sea, él sí fue un verdadero opositor al régimen. A ver si escuchan eso en Bucareli. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría un perfil como Noroña? ¿Lo votarías si le encuesta llegar a tu casa? Mira, Noroña es un personaje que durante años ha protagonizado, no quiero decir que él solito, claro, por la plataforma partidista, pero es una voz que tienes que escuchar, lo amas o lo odias, es como la América, o sea, la gente ha escuchado de Noroña y también hemos visto algo, cuando era opositor, de verdad era un opositor y salía así, miserables, malditos, traidores al pueblo. Y luego, 2018, ya que es parte de la actual administración, se modera y mucha gente dijo, bien, bien, compañero, por favor, lo invito a que se relaje, lo invito al diálogo, no gritemos, compañero. Mucha gente dice, ¿cómo Noroña dice eso? Pero a mí me parece excelente que haya habido este contraste. Creo yo, me parece un buen perfil, es muy inteligente, de verdad, y admiro mucho esa biblioteca que tiene en la cabeza. También el tiempo le dio la razón con lo de García Luna. O sea, el día que fue lo de la sentencia, él salió como Thanos, así de, me llamaron loco. O sea, y al final tuvo la razón. Yo creo que algo que jugaría a su favor, que hubiera jugado bien a su favor, hubiera sido una administración. O sea, él estar a cargo, ser un alcalde, ser jefe de gobierno. No, pues lo suyo es la tribuna, ¿no? Pero a ver, Paco, ¿qué piensas en términos de números? ¿Mueve las cosas para un lado o para otro? ¿Cuál sería el factor Noroña en una encuesta, por ejemplo? Para empezar, sus niveles de conocimiento no son tan altos como, digamos, los dos punteros, que serían Claudia Sheinbaum y el canciller, ¿no? Es decir, eso ya se parecerían un poco más a los del secretario de Gobernación. Es decir, su nivel de conocimiento es mucho menor. De entrada, por eso... Que no está mal que te conozcan tanto como al secretario de Gobernación. Pues, bueno, lo que pasa es que... No sé si esto habla bien del secretario de Gobernación o mal. No, no sé. O sea, te diría que lo que ha pasado recientemente es que ha ido creciendo. Un crecimiento, pues, digamos, súbito, porque creo que tuvo que ver con una campaña que fue observable. Pero, bueno, eso ya lo pondría como en otra categoría. Dos, es más interesante su estrategia, porque mientras el resto de los candidatos intentan apegarse, alinearse, mostrar su cercanía con el presidente, es interesante esta estrategia de contraste. Es una estrategia que difícilmente puede prosperar, porque hoy día pelearte con el presidente no es buena idea. Lo digo por cualquier... No se está peleando, le está marcando ciertos puntos sobre las ciencias. Pero como lo lees del lado de la opinión pública, es un cuestionamiento a quien le estás hablando, que tiene niveles de aprobación que como... Está bien que alguien lo cuestione un poco. Ah, no, está bien. Me pediste un análisis desde la opinión pública. Sí, sí, claro. Desde la opinión pública, pues, pelearte con el peso completo, pues, está difícil que prosperes. Ya, claro. Yo entiendo que puede ser muy coherente con él. Ahora estaría más peleado Monreal, que ahorita vamos a hablar de él. Pero Monreal, en todo caso, no hace una crítica explícita pública. Puede que tú sepas que hay cosas que está haciendo o que no está necesariamente... Que cuestiona la 4T de otra manera. Ahorita vamos a hablar de Monreal. A mí me parece que su cuestionamiento y cómo pone palos en la rueda de Monreal es más serio de lo que hace Noroña. Pero, bueno, Luis Guillermo, ¿tú lo verías como el perfil más a la izquierda en el obradorismo? ¿De los 5? ¿A Noroña? No, yo creo que a Noroña lo veo como una especie de político que se puede acomodar, donde las aguas puedan serle útiles para mantenerse vigente en la vida política. ¿De veras? Absolutamente. ¿No lo ves como un hombre de principios, convicciones? No es un hombre de convicciones, pero sobre todo no es un hombre de Estado. Es un hombre que juega sus propios juegos, sus propios roles. Y tengo la impresión, porque así hemos visto la evolución de Fernández Noroña en las últimas décadas, que sabe treparse a los momentos donde su voz, una voz aguerrida, ciertamente inteligente, ciertamente documentada, una cabeza con libros, pues puede ser útil, insisto, para mantenerse vigente. Yo no veo en Fernández Noroña ninguna capacidad de liderazgo genuino, personal, que vaya más allá del gritoneo legislativo, donde es un maestro, hay que reconocerlo, y donde es un as, sobre todo como mencionaba Poncho, cuando se trata de mencionar o de atacar a los adversarios. Otro que está más que apuntado es Ricardo Monreal. Desde hace tiempo sus intenciones eran tan serias que en su momento insinuó ser capaz de salirse de Morena con tal de estar en la boleta para presidente. A mí mismo me lo externó en una entrevista. Después adoptó un tono más conciliador y hoy parece ser que ya llegó a una especie de arreglo. Vean esta recapitulación. Yo voy a estar en las boletas, claro, voy a estar en las boletas. Por el partido que sea. Voy a esperar que sea Morena, pero si Morena se cierra como se está cerrando, no tengo nada que hacer aquí. Sí puedo ganar, porque tenía 18 meses que no me incluían en la lista. Ahora que Morena me ha incluido, yo creo que vamos a crecer mucho, porque he decidido luchar dentro de Morena y con Morena, y no voy a salirme de Morena, salvo que sea perseguido, hostilizado o truqueado. Pero si hay apertura, no tiene por qué haber ruptura. Monreal es un político profesional, ultra, hiper profesional. Cuesta creerle cualquier cosa que diga, en mi opinión. Bueno, también creo que, no sé si es un hombre increíblemente brillante o increíblemente cínico. Pero bueno, ¿cómo mides los Juegos de Monreal, Paco Aún? Tiene mejores números que nuestro candidato anterior. Lo conoce un poco más de gente. Te diría que donde he visto que ha crecido más es en la Ciudad de México. De hecho, hace ya casi seis años, cuando contendió contra la actual jefa de gobierno, ya estaba en 50 puntos de conocimiento. Su imagen no es más polémica, digamos. Pero yo creo que esta distancia que toma respecto a la 4T no lo hace particularmente polémico, pero tampoco lo hace particularmente visible. Ajá, interesante. Y para eso sinistas una posición. O sea, ¿no le ha servido para hacer más visible su polémica con Morena, con la dirigencia de Morena, un poco indirectamente con el presidente? En esto yo creo que hay que poner dos niveles de conocimiento. Está el de la clase política y está el de la población en general o el electorado. Y a veces se confunde una cosa y otra, ¿no? O sea, a veces alguien que cree que está muy bien acá va a estar muy bien acá. No necesariamente. Daniel Cibajas, si Gerardo Fernández Noroña es el más obradorista de los candidatos, ¿en qué lugar pones a Ricardo Monreal? No, me parece... Yo sí admiro algo de Ricardo Monreal, que ha sido congruente con ciertas posturas, a pesar de estar en contra del presidente. Y eso creo que en una visión democrática es bueno para nuestro partido. Hay algunos despistados de Morena que creen que por decir que estás en contra del presidente ya eres un traidor. Inclusive te avientan campañas de odio. Yo estoy en contra de eso. Yo soy fundador del movimiento y creo que gente como Ricardo Monreal debe de tener. Si tiene cabida, Manuel Espino, imagínate que no va a tener cabida a Ricardo Monreal. Me parece que su postura no la comparto, pero ha sido en algunos cuestionamientos y eso no lo hace traidor, lo hace parte del movimiento. Obviamente su estrategia es obvia que es hacia la ciudad. Se ve que él quiere ser el próximo jefe de gobierno. Ahí le daría la razón a lo que está haciendo con Paco Abú. Lo que dice Paco, porque está creciendo en esas esferas, me parece que su perfil puede ser atractivo para una cierta clase política y clase social y clase, un electorado de la ciudad que está cansado ya de un gobierno de Morana que te lo dice en las encuestas. Él puede ser, él está jugando a eso. Refiero, no comparto algunos exposicionamientos, me parecen que son totalmente contrarios, pero me parece que es buen compañero. Luis Guillermo, ¿te gusta esta figura? ¿Qué piensas de Ricardo Monreal? Ricardo Monreal es un corrupto y me parece que como corrupto representa claramente, absolutamente todo aquello contra lo que la transformación ha luchado desde el primer día de diciembre de 2018. Creo que Monreal es una de las figuras más perniciosas del movimiento de transformación que ha luchado soterradamente, como hacen los mafiosos, para destruir muchos de los proyectos del presidente López Obrador. Qué fuerte. Más fuerte de lo que él hace. Yo lo digo, él lo hace. De la comparación de Noroña, de las críticas de Noroña al presidente a las críticas de Monreal al presidente, me parece que hay un abismo, no lo mismo decir, no compañero, saque las manos del proceso electoral, por favor, a decir, pues yo voy a estar en la boleta aunque no esté en Morena. Me parece que sí es algo mucho, bueno, de eso, a tomarte una foto con Sandra Cuevas, y en la... Con Kenia. Con Kenia, o sea, en el Pan Fest, en la Elección Nacional Fest, ahí con ellos. Bueno, y ponerte la camiseta rosa en un proceso electoral, o sea, ponerte los colores de otro partido. Y apoyar los candidatos, proyecto rosa. Por eso yo digo que... Eso ya ni al Capone, Hace poco lo dije de Ciro Moreyama, Ricardo Monreal es como el muñequito de la rosca, cada vez está más metido en el pan. Y está bien, o sea, está muy bien, el problema es que, pues que se definan, o que yo al principio cuando escuchaba esta simpatía crítica de Monreal, decía, qué bueno que haya gente en Morena que discrepe con Morena, es muy sano, pero creo que lo veo más cómodo con otros colores, entonces puede ser una corcholata, no necesariamente de guinda. Adán Augusto López Hernández, el tercero, digamos, del que queremos hablar, cercano al presidente, muy cercano, su operador político de confianza, todas las encuestas lo ubican en el tercer lugar de la contienda, entre ellas, pues la del financiero, la de Mitofsky, de febrero de este año, ¿qué opinan de este candidato? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Tiene ideología, por ejemplo, Adán Augusto López Hernández? Dani, si baja, por favor. Pues es un buen compañero, ahorita decíamos, repetíamos que... ¿Qué es un buen compañero? No, a mí me da... No, no, me genera mucho... Tiene bonita letra. A mí me genera... Yo sí trato de... Yo sí creo que dentro de Morena existimos muchos sectores, a mí me da mucha risa que ahora digan que es el que más se parece a él, el más cercano, cuando en 2000 combatí al presidente, en 2000, cuando ya todos, como Claudia, como Ricardo Monreal, ya estaba en Morena, Adán Augusto nos combatía en el otro lado, él estaba opositor. Entonces, me parece que eso... Yo lo único que le puedo hacer y que le puedo... Me parece que están usando a veces las estructuras del poder como secretario de Gobernación. Yo, por ejemplo, lo veo como diputado. ¿Quién no va...? Su función de secretario de Gobernación es articular, es platicar, es dialogar. Y se está confundiendo eso con temas políticos para hacer su plataforma electoral. Ojalá le vaya bien. Nosotros, al igual, en nuestras encuestas ha crecido, pues claro, es el secretario de Gobernación, pero está muy lejos a pesar de que quieren hacer toda una ola de encuestas que ya tiene 40% de conocimiento. Eso es falso. Y me parece que está jugando a, como él dijo, hacer el plan, hacer un batedor emergente. Yo tengo la impresión de que empezó, digamos, muy bien en sus primeros meses como secretario. Parecía como que había llegado a ser el negociador que estaba faltando en el gobierno, pero hacer una figura distinta al presidente López Obrador. Cada vez veo más a un personaje que trata casi de imitar a López Obrador, incluso en las cosas que tal vez no sean tan positivas de López Obrador. ¿Cómo lo ves? Sí, digamos, creo que creció muy rápido. Fue una sorpresa para varios. Hay que tomar en cuenta que en este país no es fácil crecer en el conocimiento de nombre. De hecho, durante mucho tiempo los dos punteros, tanto Claudio Sheinbaum como el propio canciller estuvieron estancados, sorpresivamente estancados para el nivel de exposición que tenían. Es sorprendente que ante tanto le llamaría ruido político, tantas notas que tenemos todos los días, hoy día para cualquiera es mucho más difícil crecer en la dimensión que quieras. Bueno, él lo hizo, lo logró. Lo logró con un eslogan, yo te diría que sirvió para eso, pero que yo creo que no puede seguir. Sigamos con López. Está bueno, está ingenioso, pero en algún punto, bueno, ¿y qué sigue? ¿Quién es? Poncho, pareciera ser una especie de pragmático radical, Adán Augusto, ¿no te parece? Me parece un AMLO light, yo creo que es una versión, se apellida López, habla como AMLO, se parece a AMLO, ¿no? Es como, sí, 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 es una versión light de AMLO. solo que digamos, podría gustarle a cierta oposición porque pues habla idiomas, estudió en París, es como un AMLO pero con cierto chef y fin. Sí, es como la versión amigable con los opositores de AMLO, digamos. Hijo de notario, notario. Sí, entonces me parece algo más compatible, ahora yo creo que justo como decía Paco, protagonizó muy rápido, o sea, realmente en el mapa político nacional, Adán Augusto nació en el año 1 AC, después de Cordero, después de Olga Sánchez Cordero, se va a ella, llega a él y la gente decía, ay, es una copia de AMLO, no esperamos mucho de él y de repente sale y fue muy tranquilo hasta que la oposición empezó a golpearlo y tuvo que salir a defenderse, se defendió muy bien, o sea, con cachetada, con guante blanco, por eso creo que es una versión más amigable con el sector que no ha sido AMLO tan amigable del presidente. Claro. Luis Guillermo, ¿cómo ves este perfil que de pronto pareciera de los demás cultura política priista dentro de las corcholatas? No sé si tengas esa misma impresión que yo. Lo que voy a decir va a parecer una crítica pero en realidad es un elogio. A mí me parece y coincido con Poncho que Adán Augusto es una especie de versión alterna de López Obrador, yo le llamo el simiamlo, es lo mismo pero un poquito más barato, un poquito más barato en cuestión política, en cuestión de carisma y en cuestión de conocimiento profundo del país. Llegó a gobernación a tomar los hilos que tenía sueltos Olga Sánchez Cordero, a tomar el control de las discusiones parlamentarias pero ahora se ha convertido en la figura prácticamente emergente de la carrera presidencial. Sin embargo, no creo que tenga la capacidad de llegar a una presidencia de la República de esa manera. Paco, ¿quieres agregar algo? No, nada, que, digo, pensé en lo que dice el señor, digo, puedes también compararlo con un multiverso. Claro. Es el obrador bizarro. A lo que voy es que es, digamos, más que light yo lo vería distinto o en alguna otra dimensión y yo creo que esa parte, la parte de la negociación es la que tomó a la gente por sorpresa porque en principio tú ubicas toda la 4T como con un tema más radical. Entonces, poner a un negociador dentro de y que lo veas eso como atributo parece que le dio un posicionamiento distinto que no lo esperábamos. Ya, bueno, pasemos al canciller Marcelo Ebrard. Él tiene la ventaja de ser el candidato más conocido de acuerdo con la encuesta de Mitowski de febrero de este año y bueno, la misma encuesta lo pone como el candidato que según los encuestados mejor conoce al país. ¿Qué opinan sobre el canciller? ¿Cuáles consideran que son sus pros y sus contras como aspirante a corcholata? ¿Qué opinan, por ejemplo, cuando salen fotografías como esta? A ver si me pueden poner la fotografía última donde sale con Samuel García donde pues se ve claro que él quiere mostrarnos que tiene una relación de diálogo con los interés privados pues con los gobernadores de otros partidos. Luis Guillermo, ¿cómo ves esta figura? Me gusta Marcelo Ebrard, tengo que decirlo, me parece que es un extraordinario candidato pero tiene dos problemas. Está demasiado convencido de que es el futuro presidente, empezó la carrera punteando al principio del sexenio y prácticamente se ha desfondado en esa convicción de que nadie puede disputarle lo que le corresponde. Un poco me recuerda a Jorge Castañeda que asumía que su sangre azul era suficiente para alcanzar la presidencia. Qué fuerte. Muy fuerte, pero además tiene otro error, no sabe corregir errores, no sabe deshacerse de equipos que no le funcionan y que incluso están trabajando en contra de su propia candidatura y está desesperado, se nota la desesperación y a este nivel de la carrera presidencial eso es una actitud absolutamente negativa. Paco Abundis, ¿está desfondada la candidatura de Marcelo Obrard como dice Luis Guillermo? Pues en números no sé si necesariamente esa hipótesis se comprobaría, creo que más bien ha sido alguien muy constante, digamos, si piensas en sus niveles de conocimiento, cuando él era jefe de gobierno llegó a niveles de 80% y con una gran popularidad. Hay que ver esta candidatura un poco también desde donde viene y ahí pasaremos a la siguiente, ¿cuánto de tu popularidad tiene que ver con quién eres o con el puesto que ocupas? Entonces, más que es funda, yo diría hoy día más hay de sus capacidades que son muy, que me parece que son muy relevantes para buena parte de la clase política, lo que me parece muy interesante es la propia, la poca memoria que hay entre el electorado. Dos ejemplos. En el 18, para esa candidatura mucha gente no recordaba que el actual presidente había sido jefe de gobierno. Algo parecido le pasa al canciller. Poca gente sabe la relevancia que tuvo en su momento y hoy lo asocia con otras tareas como traer vacunas. Que no está mal traer vacunas. Entonces, yo diría que no, el término me llama la atención, yo más bien creo que está jugando una posición más difícil que su principal competidora. ¿Estancamiento quizá? No, pues tampoco porque los dos vienen creciendo. O sea, los dos han venido creciendo. Poncho, pros y contras de Marcelo Ebrard. Me parece que su jefatura de gobierno es justo una carta que él podría estar jugando, pero como ya no está tan fresca en la memoria, justo como tú dices, los aciertos de CDMX hoy se les atribuyen a Claudia. Los que fueron en aquel momento de Ebrard ya no están frescos en la memoria de las personas. Y es claro, el canciller. Me parece que es lo suficientemente progre para que progre y de izquierda. Bueno, no sé si de izquierda, pero progre sí para el México de hoy. Pero hay una gran desventaja. Es buen perfil, de verdad es buen perfil. Hay una gran desventaja. La oposición lo está apoyando. La oposición le está haciendo aplauditos por abajo para hacer ruido y eso es una muy mala señal. Yo diría, señor canciller, no deje que un Javier Lozano salga a decir que ustedes como de los mejores perfiles... Tal vez no le dé entrevistas a López Dóriga. No vaya con Latino. No se deje ayudar por eso. Sí, no lo haga, no lo haga, por favor. Daniel Cibaja, tú eres simpatizante del canciller. ¿Qué dices de las críticas? Yo concuerdo. Me parece que, por ejemplo, ¿por qué no es un escándalo que Adán Augusto se reúna con Samuel o que Claudia se reúna con los panistas, con Vila, o que Claudia se reúna con XY Gobernador y Marcelo sí? ¿Por qué? Buen punto. Por ejemplo, Adán Augusto fue y es amiguísimo de Samuel y no fue un escándalo. Algo que tiene razón Paco en un tema. Marcelo ha sido el único sucesor político que ha tenido Andrés Manuel en su historia. No ha habido otro más. Y yo quiero preguntar si Andrés Manuel cree que Marcelo es un traidor en la ciudad. Luego empieza la crítica, la principal crítica de la compañía Claudia Sheinbaum dice que Marcelo es neoliberal. Y digo, órale, ¿quién fue su secretario de Desarrollo Social? Martí Batrés. ¿Quién fue su gabinete? Rosa y Cela. Hoy en día, las grandes políticas públicas del presidente Andrés Manuel, perdón, las implementó y las hizo Marcelo. Dos, la policía, la policía de Vuelitos Mayores fue secretario de Desarrollo. Nadie se acuerda, pero Marcelo fue secretario de Desarrollo. Dos, las becas que hoy en día son prepas y que ya son prepas de Benito Juárez, las hizo Marcelo, no las hizo Andrés Manuel, son becas universales. Entonces, me parece que ha sido un error. ¿Querías contestar algo? Ha sido un error, eso lo asumo, que no se ha logrado comunicar de manera correcta. Hace poco escuchaba yo a un periodista que decía, en 25 años no hay una sola prueba, una sola movimiento que puedan decir que Marcelo puede traicionar a López Obrador. Sin embargo, para la opinión pública, inclusive para las bases, todo mundo lo ve como ser un posible aliado de otros partidos. Y eso sin duda le resta. ¿Querías contestar algo? No, nada más para comentar que sí, Marcelo fue una gran continuidad en la Ciudad de México, pero le entregó la ciudad a Miguel Ángel Mancera. Y ese fracaso absoluto es responsable. No era su preferencia. No era, pero se la entregó. Y además corrió a matriz de desarrollo real. Se supone que la decisión no la tomaba el jefe de gobierno. Digo, también si vamos a evaluar esa circunstancia, habrá que evaluar los negativos también. Claro, bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todas las encuestas la colocan como la corchalata, digamos, que encabeza la contienda por la sucesión. También es la que más, digamos, pues, o la que se percibe como más apegada a los principios de la 4T, muy por encima de Marcelo, pero muy por encima sobre todo de Adán Augusto. Digamos, el ejercicio que realizó Mitowski en febrero de este año lo muestra así muy claramente con sus datos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad, las posibilidades de Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles serían sus principales puntos a favor y cuáles serían sus principales puntos en contra? Paco Abundis. Mira, cuando te estás refiriendo a estos lugares, yo te pondría como una variable condicional como lo ponemos en modelos o en estadística. Depende mucho de cómo hagas la pregunta y depende a quién metas en la contienda. Si haces una contienda de 5, es muy distinto el resultado a si haces una contienda de 4, haces una de 3 o haces una de 2. Entonces, te diría que hay mucha varianza en esos resultados. Te diría que, ciertamente, o por lo menos en la serie que tenemos nosotros, los dos punteros han venido, digamos, con unas diferencias me parece no tan grandes como... Cruzándose. Han venido cruzándose, esa es la palabra, y solo hasta recientemente creo que la campaña de la jefa de gobierno logró hacer que despegar un poco. Pero dado todo el antecedente que hay, te diría que van, falta, digamos, si esto se decide en noviembre, en septiembre, en octubre, no sé, va a depender mucho cómo lleguen en el momento que lleguen y lo que es clave, porque esto ya lo vivimos en el 12, entre el hoy presidente y el canciller, cuál va a ser la pregunta de si se va. O sea, estas son... ¿Cómo se va a ponderar cada pregunta? Estas son variables o... De la encuesta, porque puede ser, sean varias, ¿qué valor le vas a dar a cada una? Ajá, o sin ponderación, que fue lo que se hizo en el 12, dependiendo quién gana, quién gana, cuántas preguntas, quién... Son discusiones a las que no hemos entrado, que yo creo que sería, digo, te lo digo del lado técnico, pero son las cosas... Mario Delgado ya dijo que ya está y que ya está contra todas las casas encuestadoras. Lo dijo en una entrevista, en un diario. Pero esta discusión a mí me parecería hoy día de las más relevantes, ¿no? Poncho. A mí me parece que es continuidad, sí me parece que es lo más cercano al proyecto del presidente. Me parece que un gobierno que quiere encabezar o que pretende encabezar un movimiento de izquierda puede ser perfectamente representado por una mujer, lo disruptivo que es la primera presidenta me parece que es muy interesante, muy congruente con esta imagen izquierdista, disruptiva. Yo creo que el gobierno aquí ha sido, en Ciudad de México ha sido bueno, me parece que son muy buenos números, tanto que me sorprende, justo va de la mano. Lo malo, la comunicación ha sido muy mala. Tienes una administración que bajó la delincuencia, los homicidios, a la mitad y nadie está hablando de eso. Tienes el teleférico más largo del mundo y nadie está hablando de eso. Me parece que la comunicación va a ser un factor que ha fallado con Claudia Sheinbaum, que tiene que mejorar y que eso sí podría ser una carta muy fuerte para el 2024. Lo que sí, digo ya para terminar los comentarios sobre las corcholatas, que mientras el presidente AMLO ya destapó cinco corcholatas, la oposición sigue buscando al mesero. Todavía acá hay de sobra de corcholatas y acá no han destapado nada. Hay mucha fichita, eso sí, pero no hay corcholatas con los amigos de la oposición. Guillermo, ¿cómo ves a Claudia? La veo exactamente igual que a Marcelo Ebrard. Ambos tienen mucha capacidad y tienen también los mismos errores. La incapacidad de Claudia de sacudirse a gente de su equipo que no funciona, que incluso trabaja en contra del propio proyecto de Claudia Sheinbaum de plano y que le significan muchos errores en la ciudad de México. Pues ya suéltanos los nombres, ¿no? No, no, bueno, tampoco vamos a particularizar porque me voy a extenderme de ahora, pero creo que Claudia Sheinbaum, a diferencia de Marcelo Ebrard, tiene un gran activo que está jugando a su favor, que ella sí es capaz de corregir errores, de darse cuenta que se está equivocando. Ocurrió cuando perdió la mitad de la ciudad, dio un golpe de timón, relanzó su gobierno y hoy está en la punta de la carrera presidencial, algo que Marcelo no ha hecho. ¿Coincides, Daniel Sibaja? No, me parece que Claudia es de los mejores gobiernos que tenemos, es una muy buena política, ha sido buena jefa de gobierno. ¿Qué es lo que tiene más a favor de ella? Pues una operación de Estado. Eso es lo, como ya lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Noroña. Tiene una operación brutal de Estado, peor que la cargada de los 70 priistas, un despilfarro de recursos públicos brutal, y me parece que en función de eso, ahí por eso lo que siempre nosotros hemos pedido que se debata esto, Paco, qué preguntas se van a hacer, cómo se van a hacer, nos agarró de sorpresa que ya digan hasta qué casas encuestadoras están contratadas, pero yo creo que la jefa de gobierno ha hecho, en materia de seguridad me parece que ha hecho un gran esfuerzo, en materia de movilidad ha hecho otro gran esfuerzo, yo soy de Catepec, lo veo, ha generado mayores conexiones, conectividad, un mejor servicio del transporte público, y me parece que en función de eso, pues esperemos, los veo, sus debilidades son muy arrogantes, me parece que la humildad es la pieza fundamental de esto, ellos ya se crean presidentes, y pues como dice el presidente, hace falta que el pueblo decida, y eso sería como mi punto de vista. Por último, quería platicar un poquito con ustedes sobre la actuación de las distintas corcholatas en las redes sociales, que cada vez son más decisivas, cada vez influyen más, y ahí, bueno, no todos tienen las mismas redes sociales de estas cinco corcholatas, tampoco las usan de la misma forma, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ahí podemos ver en pantalla, y Ricardo Monreal son los únicos que tienen cuenta oficial de Twitter, YouTube, Facebook, y TikTok, todas esas, Marcelo no tiene de YouTube, pero es muy activo y creativo en TikTok, Adán Augusto y Noronha no tienen cuenta en TikTok, pero a ambos, digamos, les publican contenido, grupos de seguidores de esa red social, lo cual es importante, el caso de TikTok me parece particularmente importante, pues es la red, digamos, que más rápido crecimiento ha tenido, es la que más está llegando a los jóvenes, en los últimos tres años sus números se han triplicado, digamos, y en México tiene ya más de 57 millones de usuarios, digamos, lo que lo hace pues una red muy atractiva para la gente joven, como ya lo decía, casi el 67% está, digamos, en la franja de edad entre los 18 y los 25 años, y bueno, pues esto es un botín político muy apetecible para acercarse, digamos, porque pues este segmento no suele, digamos, sentirse atraído necesariamente por los políticos, entonces, ahí hay un fenómeno que creo que va a ser importante en esta, en la elección de 2024, y bueno, en TikTok vemos muy metidos a Marcelo Ebrard, vemos a Claudia también, luego los acompaña Ricardo Monreal, Adán Augusto no está ni siquiera en TikTok, Noroña no tiene cuenta oficial en TikTok, tal vez todavía no se ha enterado que existe, sin embargo, hay varias cuentas, digamos, de seguidores de Noroña que suben sus videos, digamos, de YouTube a manera de propaganda a favor de él en TikTok, entonces, bueno, ahí está presente, pero revisemos un poquito el contenido, si les parece, porque pues pareciera que el, digamos, que es el territorio por conquistar ahí donde nos encontramos pues diversos videos muy, digamos, disparejos, algunos de repente hacen cosas muy buenas, otras cosas muy malas, y queríamos ponerles esto a manera de ejemplo. Para ir al Zócalo a celebrar el 18 de marzo, tu sombrero para el sol, el agua para la deshidratación. Debo de decir algo chistoso, yo también soy una persona seria, soy una persona que tiene sentimientos, no todo el tiempo estoy diciendo chistes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva México! Me llamo Claudia Sheinbaum, pero me dicen... Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Claudia. Y cuando soy Claudia el natural. ¿Lo está grabando? Gracias. Me llevo mi tacate, me llevo mi tacate de pilar. Digamos, esta necesidad de promoción ha hecho a algunas de las corcholaltas experimentar. Y aquí vemos, por ejemplo, el rap de Ricardo Monreal. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. Yo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado, diputado, senador, gobernante de mi... Luego hay otros momentos que se han celebrado, por ejemplo, creo que gustó ver a Claudia Sheinbaum tocando la guitarra. O está este otro material de cuando Marcelo Obrard pagó su deuda de tamales en un avión. Cuando vas en el avión y de repente escuchas... Pira, su rico, tamales, oaxaquíos... Y me tocó invitar porque me salió el mono. Bueno, díganme, por favor, qué piensan de la presencia de las corcholaltas en las redes y sobre todo en TikTok. Porque, empecemos contigo, Daniel, porque el canciller Marcelo Obrard ha hecho de este espacio una de sus plataformas privilegiadas y donde más... y donde aventaja claramente. Porque tienes un acercamiento con un sector que hoy en día ya no está en Facebook. Yo voy a hacer aquí contradictorio. Mira, me parece que este tipo de redes te acerca, pero tampoco no es que porque te vaya bien en una red vas a ganar o a ser presidencial. Te ayuda sin duda la narrativa, ellos van a saber más. Hay una gran ola en este tema. ¿Qué lo hizo despertar TikTok? Te puedo contar la campaña de Lula, si la pueden revisar. Lula, un adulto mayor, en verdad bailaba, rapeaba y puede ser contenido distinto, llegarle distinto sin ser ridículo, sin perder este tema, tampoco vas a empezar a hacer cosas que te denigren o que queden mal en tu electorado. Me parece que es una buena combinación llegar a ciertos sectores que los políticos regularmente han olvidado y que son los primovotantes que pueden dar la sorpresa y pueden ser los que lleven a alguna u otro a ganar la elección. Me parece que, y es algo también lo digo, que el movimiento Morena lo ha olvidado mucho esos sectores, desgraciadamente. Si bien tenemos obviamente una política social integral para ellos, electoralmente no les hemos ofrecido nada y me parece que es por eso que ha sido como un gran campo de batalla porque es un electorado que está ahí y que sí puede hacer la gran diferencia. Aquí nos va a poder decir más Paco, pero ojo, es un buen incentivo. Luis Guillermo. Yo creo que los principales corcholatas hacen un uso eficiente de estas redes, de TikTok. Me parece que aunque Brad fue quien colonizó ese espacio llegando primero a plantar su bandera, Claudia Sheinbaum ha logrado rebasarlo en cuestión de seguidores y de impacto. De seguidores no, me parece que no. Tengo la impresión que tiene muchos más, pero lo podríamos revisar. Lo que me parece muy bueno y muy interesante es que se permitan el derecho al ridículo porque eso en los políticos mexicanos es una bocanada de aire fresco y en eso caben todos. Han sido ridículos todos, pero también han sido eficaces todos. Interesante. Poncho. Yo ahí difiero porque creo que hemos visto décadas de políticos muy ridículos, pero camuflados de serios. No, es un ridículo involuntario de muchos políticos. Ahora, yo creo el tema de las corcholatas. Yo no creo que haya un candidato en estas corcholatas o una figura entre ellos que tenga un carisma natural. No es que pone a grabar y lo que diga va a hacer rir a la gente como el presidente. Sale a las mañaneras y lo hace. Yo creo que tienen equipos atrás y de los equipos que están en redes sociales creo que el equipo que tiene Marcelo, que no sé quiénes sean, son muy buenos porque el presidente tiene la mañanera. Él sale, dice algo del amuleto, los voy a acusar con sus mamás, fuchi caca, lo que sea y todo el mundo está hablando de él y nadie le puso ningún efecto a ese video. ¿Qué pasa con el canciller Marcelo Ebrard? Va caminando, lo graba normal, como que se cae, se tropieza y alguien le edita ese clip en el que se está tropezando y le ponen un montón de efectos y música de Bad Bunny y llegan millones de reproducciones. Yo no creo que sea un tema de quién tiene más carisma sino de quién tiene un equipo que administre mejor, un equipo creativo que administre mejor las redes sociales. Para mí, en el tema de TikTok esa es la cuestión. Creo que apenas nació TikTok con la pandemia, vienen paralelos, en cuestión de México, vaya, en el mapa político. No sé si defina esta elección pero sí va a ser un factor muy grande si TikTok sigue con esos números y sigue creciendo como el monstruo que viene. 2030 sí podría definirlo y ahí es donde viene un señor apellidado García y su esposa apellidada Rodríguez en donde sí podríamos estar hablando de que TikTok puede hacer presidente a alguien. Interesante. ¿Con qué cerras, Paco Agúndiz? Mira, creo que la mesa coincide y lo dijo un poco Luis Guillermo que los perfiles son muy robustos de todos. es decir, creo que no ha habido una sola crítica sobre temas de capacidad pero básicamente lo que te muestra esta estrategia de redes es una carencia, cercanía, de todos, de todos. Es decir, puede que haya una contradicción intrínseca de a lo mejor ser muy capaz te aleja un poco de la ciudadanía, digamos, Monreal que presume de tener un doctorado en Derecho, o sea, te habla de una distancia y ciertamente la intención o la estrategia que hay detrás de todas las redes sociales y esta torpeza fingida o real que exhiben es soy humano, soy humano, me equivoco, no me veas tan lejos, eso creo que es algo que todos comparten. Bueno, incluso, digamos, entre los dos punteros, no puede haber nombres más caucásicos o más, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubón, es decir, son hombres que ya de naturaleza te alejan y entonces la estrategia es acércate y muestra que eres humano, que eres sensible, que cometes errores, pero se me hace interesante porque todos la comparten. Bueno, pues gracias por participar de esta mesa, vamos a darle seguimiento a esta, pues ya estamos realmente en una especie de campaña adelantada, los tiempos políticos se han adelantado mucho en este país, no sé si para bien o para mal, porque creo que nos vamos a agotar de tanto debate y primero todo el debate interno y después la campaña en sí misma una vez que la oposición tenga a sus fichitas, ya las tiene, ya las tiene. Es que en cinco meses ya vamos a tener candidato. Así es. Sí, en nada. Y va a ser una campaña larga, pero bueno, aquí vamos a estar dándole seguimiento, gracias por venir al Octágono y gracias a ustedes una vez más por seguirnos. Hasta la próxima.